Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de escorpión para este mes de agosto. Para ti signo de escorpión este mes te dice el universo que vas a estar vibrando con la emoción del ermitaño. En este caso te está diciendo que te vas a sentir sin rumbo, sin dirección o no te vas a sentir establecido en algún lugar. Pero hay un camino de luz, hay una guía que te va a estar llevando hacia esa estabilidad emocional. Te dice que para este mes de agosto viene una guía espiritual, una persona que te va a estar guiando espiritualmente. Es un ser de luz que no le tengas miedo, deja que te guíe y deja que te lleve hacia ese camino de éxito y de prosperidad. Para este mes necesitas, bueno, soltar, soltar todas las cargas negativas, todo ese pasado que te ha estado atormentando. Tienes que concluir, tienes que soltar lo que no te conviene y darle vuelta a la página y caminar, caminar sobre nuevos senderos que el universo te va a estar dando con esta guía divina. ¿Ok? Vas a ser una persona, un hombre, una mujer muy receptiva para el mes de agosto. Esto quiere decir que toda la información que te llegue a tu vida la vas a estar canalizando de forma positiva para el éxito y la prosperidad. Aquí te dice el universo que ha llegado el momento de escuchar tu voz interior. Esto quiere decir que te invita a la oración, a la meditación y que aquí vas a encontrar la respuesta a todas las situaciones que se estén presentando en tu vida para este mes signo de escorpión. En tu suerte te dice el universo que tu día es el martes, tu día de la suerte es el martes, la hora de la suerte es a las 8 de la mañana, tu número de la suerte es el 2 y tu color para este mes es el azul, el verde y el amarillo. En cualquiera de sus tonalidades para este mes de agosto van a estar brindando una paz y una integridad en mente, cuerpo, alma y espíritu. Como sugerencia yo te invito a que consigas incienso, aceite, esencia, loción o algún aromatizante de sándalo. El sándalo te va a ayudar a aromatizar, a energetizar de manera positiva tu ambiente y esto va a ser muy agradable para ti y para la energía con la cual vas a estar vibrando en este mes de agosto. Pues bien, este ha sido tu horóscopo en este caso para el mes de agosto. Espero te haya gustado. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita y comenten, nos regalen manita arriba y lo compartan sobre todo para que podamos ser cada vez más personas en energía de lanza de luz. Esta energía positiva que yo les entrego a todos ustedes con mucho cariño y respeto para sus seres y para los que los rodean. También me pueden seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí si ustedes desean alguna consulta personalizada me envían un inbox y se les responde inmediatamente. Todos los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ustedes realizan cualquier pregunta se les responde inmediatamente y es totalmente gratuito. Ok, pues ya después de tanto comercial que les estoy invitando a que nos acompañen. Espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te deseo de la mejor manera que todo se solucione en tu vida, que sea un mes exitoso de éxito y de prosperidad, que esa receptividad, que esa voz interior, que ese soltar y esa guía divina lleguen con toda la energía positiva a cambiar tu vida. Y así será porque me lo vas a escribir y me vas a decir si cambió mi vida, en este mes de agosto y cambió para bien. Así que esa es la energía que yo te mando signo de escorpión. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.